A pesar de las importantes caídas en los títulos de la entidad Cantabra, en consonancia con el conjunto del mercado de las últimas dos semanas, hay que decir que por el momento no hemos asistido a ningún deterioro importante en el gráfico. De hecho, el precio simplemente se ha desplazado desde la parte alta del canal lateral racista de los últimos meses hacia la base del mismo soporte. Y como dice la teoría chartista, en soporte se compra, no se vende. Por lo tanto, hoy, en la medida en que el precio respeta el soporte que presenta los 5,40 euros, entenderemos que existe la posibilidad de que el precio se restructura de nueva lanza con objetivo en la parte superior del movimiento lateral, ahora los 6,10. La perforación del soporte de los 5,40 le podría llevarse muchos problemas a los mínimos de septiembre en los 5,18 euros.